En una fonda chiquita que parecía un restaurante Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que la hambre es canija, veo más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella prieta se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva los platos Usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Le pregunté eres casada, me contestó vivo sola Pero antes de que le sirva, póngame a andar la pianola Nomás le pones un veinte porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí no quedamos Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos Gracias por ver el video